Y bueno, vamos a comentar Porque hoy, bueno, ayer en el cambio de... Hoy, sí, es hoy Con el cambio al nuevo año Pues nos han metido bastantes cosillas muy frescas, ¿vale? Nos han metido, entre otras Nos han dado 5 androides 18 del kimono, ¿vale? Yo ya le he abierto los caminos Si queréis subirle el superataque es con otros 18 SSR, ¿vale? Que le podéis subir a SSR y con otros androides 18 y todo el rollo, ¿vale? Y bueno, vamos al login bonus El cual consistirá de 39 Dragon Stones, ¿vale? Para que luego os cogéis En el cual hoy nos darán por loguear 5 piedras y un Elder Kai Y luego nos van a dar un Elder Kai, ojalá Nos van a dar una piedra por día, ¿vale? Decir que si logueamos entre hoy y el día 17-18, ¿vale? Nos darán 18 piedras por la patilla Puntos de baba y friend points, ¿vale? Vamos a mirar qué más cositas nos han puesto Las Supreme Kai Missions, ¿vale? Las Supreme Kai Missions nos han... Nos han puesto más cosis Vamos a mirarlas más a fondo Y vamos a chequearlo, a ver Nos han puesto muchísimas más Supreme Kai Missions, ¿vale? O sea, como ya lo dije en un vídeo pasado, ¿vale? Que lo tendréis por aquí Y para los despistados Nos han puesto Las medallas de Bellito Blue LR, ¿vale? Así que habrá que farmearlas Yo creo que las misiones serán bastante difíciles, ¿vale? Bueno, Prodigis El link ese tampoco está... Seguro que hay más de un personaje de 8 Y luego vamos a hablar de las misiones, ¿vale? De las cuales tendremos 3 diarias Solo una que de piedras Y luego tendremos un montón de misiones relacionadas con la quest Porque nos han... Nos lo han hecho para eso Para que juguemos la quest Para que nos pasemos todos los cacharros, ¿vale? O sea... Toda la quest y todo el rollo, ¿vale? Además tenemos el por 3 de experiencia, ¿vale? Que es un momentazo para... Para empezar a farmear cosas También... También nos han puesto... El juego quiere ir lento También nos han puesto este banner jugoso Por 30 piedras, una multi, ¿vale? De los Hybrid Ians Y te garantizan un SSR del banner, ¿vale? Este Gohan, que le acaban de meter Dokkan, ¿vale? Este Gohan también Bueno, todos estos, ¿vale? Porque son Hybrid Ians Más luego, además Dentro del banner tenemos a los LRs Tanto a Black Como a... Vegetta Y... Como a... A Broly Y al Gohan LR Que no sé si lo he dicho Sí, Black Bueno, a los 4 que tenemos, ¿vale? No nos han metido de momento el... El Trunks LR Ni nada, ¿vale? Vamos a ver Porque también ha habido renovación De las cosas de Baba Yo me estoy arrepintiendo mucho De haber tirado a los Elder Kais De haberle tirado a una Multi Pero bueno Ya le tiré para subir la gota En Super Saiyan 3 El Super Ataque y tal Pero bueno Nos han puesto para comprar Un total de 4 Elder Kais, ¿vale? Que en total serán unas 1000 Stones de estas... De... De estas verdes, ¿vale? Que nos van a venir perfectos Hostia Y aquí tengo otros 2 Así que ya son 4 A ver si hay más Venga, va Vamos, que nos vamos a hinchar a Elder Kais Gente Hostia, hay muchos más Ya son 4, 5, 6, 7 8, 9 10 Elder Kais Tenemos 10 Elder Kais Para comprar, ¿vale? Más este que me queda de aquí Son 11 Más los que van a... Más el que han dado Son 12 Así que... Ojo Que todos estos Elder Kais Significará que... En breve se viene cosa buena Gente En breve se viene cosa buena Vamos a chequear... ¿Qué más nos han metido? ¿Vale? Nos han metido el evento de Gohan del futuro Las de estos Las misiones El... El Hidden Potential Pack ¿Vale? Esto creo que ya es un pelín más viejo Nos han puesto tickets del banner de Navidad ¿Vale? Y creo que lo han rebajado de precio Creo Y... Poquito más Os voy a enseñar más o menos De que van a ir las quests ¿Vale? De que... Va a hacer las misiones Y todo el rollo ¿Vale? Para que os hagáis más una idea Pero simplemente es leer ¿Vale? Simplemente Como siempre digo Lo único que tenéis que hacer Es leer Lo que dice el juego ¿Vale? Vamos a... Vamos a hacer alguna de las nuevas A ver... En esta cae 25 A ver... Estas no... Esto no... Más que nada para tener ya una medallica ¿Sabes? Si decíamos... Aquí tampoco hay Pues mirad Es a partir del área 10 Que vamos a tener las medallicas ¿Vale? Bueno Esta es fácil Esta como veis Pide... Pasar a la pantalla Sin usar un support item ¿Vale? O sea que podemos ir con el equipo que queramos Con los links que queramos Y todo el rollo ¿Vale? Vamos a usar el... El Goku Super Saiyan 4 A 100% de Juande Que lo estará gozando Y ya os digo Esto es muy, 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 muy fácil Lo que... Habría que mirar también Para aprovechar estas quests de mierda Habría que aprovechar y chequear A ver si nos sale Baba Si... O sea, si nos sale Baba Si nos sale Launch Si nos sale cualquier otro personaje Para... O Launch o... Ahora no me va a salir el nombre O Pilaf Para de paso Pillar gemas verdes Que como habéis visto Hay 200.000 cosas para comprar Así que ya sabéis gente Es el momento ahora mismo de... De todos los personajes Que teníais sin subir el superataque De subírselo Bueno, nos da igual comernos daño Como veis Como veis las misiones estas Son facilitas Luego si que te piden algún link O sea, algún link especial En plan de que compartan Dos, tres personajes Y cosas así Pero igualmente Como cuenta el de Frient Podéis pillar En plan Si os falta Yo que se Hay uno que pide El link de Prodigies Como cuenta el Frient ¿Vale? Si os falta alguno Pues Cogeis Llamáis a vuestro coleguita Que juega al Dokkan Le decís Oye, ponme a este de líder Que luego tengo que hacer Para la misión Y ya está Y... Sin más vueltas ¿Sabes? De hoja A ver si se mata Grande Y nada Pues nos dan unas cartitas De estas que no queremos Y vamos a enfrentarnos Al boss final Y nos darán La ansiada medalla Que todos queremos Lo siento si estoy Un poco flojera ¿Vale? A la hora de hablar Pero es que La resaca es real ¿Vale? La resaca es real La resaca, gente Mira que tengo Tengo toda la cara hinchada Tío Pim, pam, pim Gogeta lo mata De una Sin sufrimiento Sin nada Y ya está Y ahí lo lleváis Y ahora pues Nos saldrá Que la hemos hecho Tendremos una medallica Como creo que ya conté La última vez Solo han puesto 21 medallas ¿Vale? O sea que todavía No se le podrá hacer El... El Awaken El primer Awaken ¿Vale? Tenemos aquí ya Por fin la medallica De... Bellito Y... Ahora sí que sí, gente Mira, como veis Para... Para saber que... Que 18 Podéis usar Para subirle el super ataque ¿Vale? Simplemente le dais a Training Le dais aquí Y os saldrá ¿Vale? O sea, podéis usar la Waifu Son la... Es la... La mala ¿Vale? Creo que es la Extreme Sí, creo que es Extreme No me he fijado A ver Es Super Bueno, pero la que... La que le sube los super ataques Es Extreme Así que bueno Yo como veis Tengo unas cuantas Porque soy así de especial Y... Ahora... Sí que sí, gente Creo que hemos acabado Ups Sonidos barrios Sí, como veis La misión es muy fácil de hacer ¿Vale? Eh... Lo siento por... Estar así de espeso ¿Vale? Es el primer día del año No lo he empezado con mucha fuerza La verdad Estoy bastante reventado Y... Y nada, gente Eh... Decir como siempre ¿No? Bueno, muchas gracias por... Como en el vídeo que dije ayer Felicitando el año Muchas gracias por el support De verdad Eh... Esto no me... No pensaba que iba a suceder así ¿Vale? En plan de pillar tanta gente de golpe Etcétera, etcétera, etcétera Y nada Agradeceroslo una vez más ¿Vale? Arigatokus además Para todos Eh... Y nada Como siempre Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Si creéis que Vuestros amigos Deberían de chequearlo Cosa que No creo Porque es bastante obvio Que está todo en el juego Y todo Lo podéis leer Eh... Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros Y nada, gente Con esto yo un bizcocho Hasta mañana a las 8 Nos vemos En el siguiente vídeo Bye Bye